A ver hombre, Gustavo Francisco. Empecemos por jalarle al respeto. Nada de abuelos y abuelas. Luis Guillermo Vélez responde al mensaje del presidente Pedro. Primero, ese tratamiento de conmiseración es humillante y no lo merecen las personas a las que te refieres. Son adultos mayores, ciudadanos y ciudadanas que pagan impuestos y de quienes todos los funcionarios públicos, empezando por el presidente, son sus servidores. Segundo, el pago del que te ufanas es una miseria con la que no se cubre ni el IVA de la canasta que marca la línea de pobreza de una familia de cuatro personas. Es decir, si el adulto mayor pertenece a esa familia con esa plata, le estarías devolviendo el IVA. Tercero, de hecho, si se trata de ayudarle a los adultos mayores, bastaría con establecer que las compras de aquellos que tengan hasta SISBEN 4, por ejemplo, estén libres de IVA hasta por ciento monto mensual, digamos 300.000. Las familias tendrían un gran incentivo para no abandonarlos y se evitaría todo ese teje-maneje de tu falsa reforma pensional. Recuerda, soy adulto mayor, no soy tu abuelo y tú no eres mi serveor. Esta respuesta fue en ocasión para el mensaje del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X en donde dice, para dos millones y medio de abuelos y abuelas de Colombia que hoy caminan sin que comer en calles y veredas, un bono mensual individual de 233.000 pesos. Para millones de trabajadores que no logran cotizar lo suficiente para pensionarse por ganar menos de un salario mínimo, obtendrán una renta vitalicia de acuerdo a su edad y de sus cotizaciones alcanzadas, más un subsidio al Estado, hasta el 30%. Para cotizantes de más de 1 hasta 2,3 salarios mínimos mensuales obtendrán el derecho a la pensión de acuerdo a las actuales normas de semanas cotizadas en colpensiones. Para trabajadores de más de 2,3 salarios mínimos, una pensión y una renta dependiendo de su cotización a colpensiones y de su nivel de ahorro en fondos privados. El gobierno propuso que a partir de cuatro salarios mínimos mensuales. Ahora falta la Cámara. La reforma pensional sería una de las más importantes leyes en favor del pueblo aprobada por el Congreso de la República del Testón.